Hola amigos, acá César Esta parte es una continuación del viaje de 6 días en la que yo les prometí que les iba a mostrar todo el equipo que llevé Antes de mostrarles todo este equipo quiero hablar un poco con ustedes de lo que es mentalidad y preparación de un equipo, ok? Yo siempre le digo a mis estudiantes que a menor nivel de conocimiento práctico a ver, conocimiento práctico uno puede aprender un montón de habilidades leyendo un libro, viendo videos leyendo una clase nadie se los va a discutir eso pero de acá a que ustedes puedan hacerlas cuando el tiempo es el adecuado o el indicado y que ustedes puedan resolver todas las variables que van a tener en hacerlo en un terreno y digamos terreno al escenario que nos toque sea urbano, padre este en el medio del agua eso depende de donde viven ustedes y en que medio se van a mover ok? cuanto menos sea el conocimiento que ustedes tengan de habilidades prácticas mayor va a ser la cantidad de equipo que tengan a menor a mayor conocimiento van a necesitar menos equipo eso no significa que una persona que sepa mucho tenga que ir con poco una persona que sabe mucho con 10 kilos de equipo puede hacer mucho más que una persona que sabe poco con 10 kilos de equipo todo depende de lo que uno elige para llevar y la función que uno le va a dar ok? ahora bien seguramente lo van a entender más cuando yo les vaya mostrando mi equipo y por qué llevo las cosas la mentalidad con la que yo diseñé y armé mi equipo fundamentalmente pasa por a yo me muevo mitad de lo que es el viaje que hago en un ambiente urbano y después cuando me tengo que mover en el terreno yo me muevo en un terreno donde la posibilidad de emergencias son las sudestadas o sea que me tengo que mover en un medio anfibio por eso casi todo mi equipo está diseñado para flotar y es a prueba de agua lo que no es a prueba de agua no importa que se moje o no se moje porque esa pieza X no es afectada por el agua ahora bien cuando ustedes empiezan a planificar su equipo ustedes son el equipo y la primera barrera de defensa que ustedes tienen es la ropa que ustedes eligen para ponerse ok? yo no les voy a mostrar toda la ropa que llevé que lo que la vieron en el video pero por lo menos para moverme en el Delta del Tigre o Delta del Paraná cualquier zona similar lo que es Delta Islas un buen calzado yo uso los borsegos Cover Cop hay un montón de zapatillas deportivas ok? para ser autor para hacer lo que ustedes quieran me parece fantástico a mi estos borsegos me dieron un resultado excelente hace dos años que los tengo no se rompen los he metido en barro los he metido en agua el único cuidado que les hago es lavarlos y les paso Betun una vez cada muerto en Odispo sinceramente porque no les paso mucho son tipo paracaidista tienen cordura y cuero y tienen este sistema de acá con cremallera para abrirlos y sacarlos que está muy bueno después pantalón largo de preferencia desmontable remera una remera de algodón buena y larga yo uso las de Soctin porque primero son de un algodón grueso y resistente yo las hago bosta las rameras de esta gente y no las rompo o sea que calculenle que son buenas y lo que me gusta son largas ok? yo por ejemplo por el talla de ramera que uso por lo general cuando me las pongo me quedan en la cintura las rameras de Soctin son más largas de la cintura entonces cuando uno se las pone dentro del pantalón se agacha hace cualquier movimiento cuando estaba en su campamento la cintura toda esta parte de acá no les va a quedar expuesta y los mosquitos no se los van a comer crudos aunque no lo crean es un detalle muy importante después una buena camisa una buena camisa militar que sea de tela gruesa que aunque no los mate de calor sea una tela gruesa que ustedes puedan cerrar solo hasta los puños y el cuello completo ¿por qué? por los mosquitos y por el sol o sea tienen que protegerse del sol hay mucha gente que yo los veo que dicen guantes, 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 guantes guantes y no llevan un gorro y no digo una gorrita como esta un buen gorro yo llevo este boni que lo tengo hace años y me lo compré a propósito porque es un tipo de boni que viene con las alas más anchas y cuando están pescando o cualquier cosa en la vera del agua el sol se los come crudos esto lo va a proteger bastante bien otra cosa que no les tiene que faltar en su ropa es un Yemag a pesar de que no nos vamos a poner a hablar todas las utilidades que tiene un Yemag ¿ok? pero un Yemag tiene muchas utilidades y una de las más grandes que va a tener es controlar la temperatura del cuerpo cuando hace calor ustedes lo pueden usar mojado en la cabeza un Yemag de un metro por un metro es lo suficientemente largo para que ustedes dejen las colas pasando por las carótidas y si el Yemag está mojado les va a refrigerar las carótidas y la cabeza y no se olviden que se pierde el 55% del calor corporal por la cabeza ¿ok? así que si ustedes refrigeran la cabeza van a refrigerar el cuerpo ¿si? volviendo al tema de que como yo planifico mi equipo el accidente o problema más grave que puedo tener en la isla es o que me caiga de la lancha cuando estoy viajando o bien que me agarro una subestada repentina cualquiera de las dos significa que yo me voy a ver en la semi obligación de dejar mi mochila si caigo en una lancha mi mochila tiene suficiente flotabilidad como para usarlo de flotador no es un salvavidas pero lo puedo usar para eso sin embargo yo si considero que uno debe llevar siempre más cuando uno viaja con grupos de personas que no tienen tantas habilidades y uno es el que tiene más habilidades que el resto entonces uno tiene que encontrar la manera de poder hacerse cargo por lo menos yo lo veo así poder hacerse cargo de la situación de que algo salga mal y lamentablemente digo lamentable porque no es una posición que me guste pero uno tenga que hacerse cargo de las cosas entonces yo llevo mi equipo dividido en tres es lo que tengo conmigo en mi cinturón porque no suelo llevar muchas cosas en los pantalones porque me molesta yo prefiero llevar un cinturón militar bien armado que no se va a salir no me va a molestar para nadar y no voy a tener ningún problema porque no lo voy a sentir porque no llevo mucho peso en él después sí este morral que este morral o bat pack o riñonera táctica como le quieran decir tiene un equipo de 72 horas por sí mismo cubre todo lo que un superviviente necesita en 72 horas y un poco más y mi equipo principal así que ahora yo voy a reajustar la cámara la voy a bajar la voy a poner acá para que ustedes puedan ver bien lo que yo voy a empezar a sacar vamos a arrancar por el cinturón bueno les puse el Yemaga acá como para tener más o menos un plano sobre el cual trabajar yo lo que les voy a mostrar ahora es mi cinturón y les voy a explicar un pequeño detalle porque cuando volví a casa puse todo como tiene que estar yo me puse algunos límites cuando hice la planificación de mi equipo para este viaje resté algunas comodidades entre esas resté equipo este es el cinturón lo que yo no llevé fue mi interceptor ¿por qué no lo llevé? por un simple motivo decidí basarme en tres herramientas de corte que iban a ser carut costen y mi cortaplumas nada más por lo general mi interceptor va acá si no llevo mi modelo hunter que lo tengo con una adaptadora así que por lo general lo llevo dentro del bat pack o de la riñonera táctica esto de acá es simplemente porque como me muevo en transporte público hasta llegar al embarcadero si yo me siento o algo este tipo de fundas se abren hacia acá si yo de casualidad me siento y esto se abre puedo perder mi cuchillo en el camino lo cual no es muy inteligente por eso simplemente le pongo un pedazo de cámara de bici a modo de seguro lo que tiene de bueno este tipo de fundas es que con la camisa por afuera del pantalón nadie se entera de que vos llevas un cuchillo con lo cual pasa desapercibido que es importante si uno se mueve en transporte público o trata de mantenerse como hombre gris después obvio está que todo esto también entra abajo de la camisa o sea que no se ve esta funda la llevo vacía ¿por qué? porque se transforma en la funda de mi celular ustedes saben que yo grabo con mi celular entonces trato de tenerlo todo el tiempo de una manera segura que no lo golpee o bien no se me ensucia el lente así que lo suelo llevar en este portacargador de fal de este otro lado tengo este portacargador de fal que es un kit completo es muy vieja escuela este tiene este sistema de seguro para los que quieran saber el tamaño es un portacargador de fal doble llevo mi victor inox atada para que no se pierda mi kit tipo lata y una bandana roja la victor inox creo que no les tengo que explicar porque la llevo 1500 usos prefiero la victor a una multi herramienta ahí tengo una multi herramienta barata nada más pero la tengo solamente por la pinza esto de acá es paracol por si lo necesito pero la función principal de esto es que no la pierda bandana roja 1500 usos pero lo que más me interesa es que es de algodón o sea que la puedo usar para filtrar agua higiene personal lo que cuerno sea pero es roja o sea que yo la puedo plantar como una bandera tanto para señalizar una trampa como para buscar el viento por si es sudestada y quiero tener una alerta o sea algo que yo pueda mirar en cualquier momento del día y saber hacia qué lado está soplándome el viento o bien también una señal cuando se olvide que una bandana de verdad es grande vamos a correr el cinturón este es el kit tipo lata que contiene un silbato este silbato es un tipo de silbato de tormenta suena fuertísimo le puse cuerda reflectaria para no perderlo y le cambié la anilla que tenía por una anilla de llave tiene una brújula semidecente no le vamos a pedir mucha tiene también una pequeña lupa y un termómetro que nunca le aposté 2 gramos 12 centavos a este termómetro pero funciona yo a este lo debo tener hace 4 años y pico casi 5 la brújula nunca se descalibró y el termómetro anda bien la lupa es medio pelo acá tengo una multi herramienta que es de esas chinas baratas sinceramente los usos dejan mucho que desear pero la pinza anda bien así que como yo esto lo suelo tener encima si voy a pescar y saco una tarucha o un dorado o algo que no le quiero meter los dedos en la boca para sacar el anzuelo puedo usar esto o lo puedo usar para cualquier otra cosa que yo necesite una pinza por eso llevo la Victorinox y no llevo una multi herramienta en específico eso va de acuerdo al gusto de cada uno acá llevo un ferrocerio es un ferrocerio común y corriente es del tamaño normal como verán tiene muchísimo uso debe tener 4 años 4 años y pico un poco más lo pueden buscar en los videos del canal lo estuve probando es uno que compré en distribuidora Hauk hace años y mentira que no duran yo le doy una paliza terrible y todavía sirve dentro de este kit una cosa que no parece que no importa pero importa yo llevo en total 4 bandas de goma 4 ranger bands si le quieren decir o bandas de cámara esta es una cámara de moto y después llevo 3 bandas de cámara de bicicleta o ranger bands para sostener la lata la lata primero es de metal por el propósito de que la puedo usar para carbonizar material o sea puedo carbonizar madera podrida o bien la puedo usar para carbonizar el algodón de mi bandana esto a que viene a la mentalidad del segundo fuego se supone que uno prende su fuego una vez en una emergencia y lo mantiene encendido pero en el caso de que uno tenga que moverse y uso su último iniciador puede carbonizar material para hacer que nuestro segundo tercer y cuarto fuego sean más sencillos de encender adentro voy a ir sacando de a poco llevo un corta uñas con lima es muy importante que mantengan la higiene de sus manos las uñas sucias nos pueden contaminar la comida cuando lo estamos haciendo y cualquier problema estomacal que tengan en el terreno o en una situación de emergencia los va a llevar derecho hacia abajo así que traten de evitarlo tres tres ganchos de ropa grandes este es el más grande que encontré después tengo esos dos viejos una velita de té importante cuando ustedes agarren una velita de té para ponerlo en equipo acuérdense de llevarla en el vasito de aluminio les va a durar más porque la parafina se va a derretir y va a quedar contenida y va a tener que tardar mucho en quemar esto realmente si ustedes llevan la velita sola se va a desparramar toda la parafina y no la van a aprovechar bien después iniciadores yo llevo los molotov ya vieron lo que funcionan estos bichos acá tengo en total cinco y yo acá tenía en total siete que fueron los que usé dos uno para demostrar para mostrárselos cómo funcionaba a Nicolay y al gringo y al sobrino del gringo que lo encendió el sobrino del gringo el primer chispazo y el otro que ustedes vieron que prendí en cámara una pinza de depilar importantísimo si ustedes tienen una espina en las manos un pedazo de espolón de bagre una espina en la cara en un brazo en donde sea con esto lo pueden sacar un encendedor un mini bic siempre es importante tener un elemento de llama abierta esto es una línea mojarrera ya armada las únicas cosas que tiene cambiado de que no tendría una línea mojarrera normal es que esta está armada en multifilamento porque lo tengo y lo usé la ventaja que tiene es que si se engancha la tanza no se va a romper y si hay pirañas o palometas o lo que cuerno o como quieran llamarlas no van a poder cortar la línea así que las van a poder pescar aparte de eso le puse un pequeño mosquetón en la punta de la línea para que sea más fácil cambiar los anzuelos si lo necesito pero en realidad en este kit solamente llevo una línea mojarrera en 72 horas con carnada limitada si hay mojarras la mejor opción son mojarras sepan con 10 mojarras hacen una comida y pescar 10 mojarras es una hora después en esta tarjeta tengo duct tape no es duct tape americano es el duct tape que venden acá en Argentina no me ha dado muy buen resultado salvo para algunos refuerzos estructurales en el tarp y nada más la traté de usar para pegar nylon y se despega traté de usarla también para pegar un camelback o sea la bolsa de hidratación y se despega también después llevo dos clavos grandes estos los llevo para montar trampas tienen la punta afilada llevo dos clavos chicos y en estos clavos chicos lo que tengo es línea que puedo usar para poner trampas tipo lazo las trampas tipo lazo de alambre según mi experiencia y la experiencia de muchos tramperos son una oportunidad una vez que ustedes cazaron un animal con esa trampa de lazo de alambre el alambre ya no sirve más cuando hablamos de ese alambre finito no hablamos de trampas hechas con alambre grueso de campo o sea yo hablo de ese tipo de alambre que muestran en las trampas de lazo es un animal y ya está lo que yo no encontré de ventaja al multifilamento y un multifilamento grueso este es del 038 tiene punto de quiebre de 40 kilos lo que tiene bueno es que si una vez que el nudo tipo lazo el lazo tipo boca de lobo cierre sobre la presa no lo van a poder volver a abrir van a encontrar una presa muerta si lo agarró del cuello de la panza pero lo único que tienen que hacer es cortar y el resto de la línea sirve o sea que ustedes perdieron dependiendo del animal que agarraron no más de 10 centímetros y yo acá tengo 4 metros así que puedo poner varias trampas y usarlo sobre el tiempo y con esta línea que es de menor quiebre pero tiene casi 20 kilos de quiebre también puedo hacer lo mismo esto lo llevo siempre y ustedes ya me vieron usarlo estos son poxitas las poxitas a mí me dieron un resultado increíble pero increíble para pegar dry bags para pegar tela para pegar un camel el sallye de hidratación lo pegué con esto santo remedio no se movió nunca más yo la verdad las estuve probando bastante se las recomiendo no ocupan nada ok son muy muy chiquititas miren lo que es esto solo y lo pueden recortar y usarlo para varias reparaciones o usarlo así como viene a mí me dio un excelente excelente resultado después llevo estas tarjetas de supervivencia que la mayoría la conoce a mí me regalaron dos hace muchos años y llevo una en mi riñonera que uso todos los días acá en la ciudad y la otra la tengo acá principalmente ¿por qué? porque tengo una brelatas tengo una sierrita que sirve para hacer determinadas muescas esto que se puede usar para emplumar flechas la regla no me calienta tanto pero sí la punta esta de destornillador es bastante cómoda y aparte se puede usar para hacer algunas muescas de algunos tallados si uno lo necesita así que como no ocupa espacio entra perfecto acá la llevo esto es un mosquetón con rotor lo llevo ¿por qué? porque suelo pescar con líneas entonces siempre es bueno tener uno y acá medio la fuerza llevo lija esta es lija del 1000 la uso para afilar o sea ustedes con esto pueden tranquilamente repasar el filo de cualquier tipo de cuchillo cualquiera si puedo repasar el filo de la Victory Knox puedo repasar cualquier filo y lo he usado con inoxidable con inoxidable con vanadio con acero al carbono con acero inoxidable 440 en todo me da un resultado terrible o sea no van a sacar melladuras es para repasar el filo para volver a darle vida al filo no se confundan si esto no va a sacar las melladuras que puede sacar una piedra pero por lo compacto que es vale la pena llevarlo con eso cubrimos lo que es el kit de mi cinturón bueno ya les mostré lo que yo llevo en mi cinturón o sea lo que llevo en mi persona este esta rindonera o backpack yo lo llevo como chest carrier para que yo lo llevo acá colgado sobre el pecho y la mochila arriba si yo me desprendo de la mochila esto me queda encima no pesa absolutamente nada debe estar pesando un kilo y algo kilo y medio pero esto cubre todo lo que uno necesita excepto primeros auxilios pero cubre absolutamente todo lo que uno puede llegar a necesitar en 72 horas desde refugio fuego y purificación de agua y obtención de alimentos vamos a desglosarlo de a poquito primero acá abajo llevo mi poncho esto es un poncho de ripstop engomado y tiene una suerte de material reflectante adentro no es lo mismo que un material aluminizado pero aunque no lo quieran reflectar y adentro llevo mi línea de cresta que ustedes ya vieron en cuanto tiempo monto un refugio con esto pero llevo mi línea de cresta o sea que yo acá tengo lo que sería la protección del clima sin contar la parte que ya vamos a llegar pero de aislarnos del suelo pero con esto puedo configurar cualquier refugio o simplemente me lo pongo encima y lo uso como lo que es como un poncho y tengo un microclima automático si yo no llevara mi interceptor acá adentro llevo otro filo pero como llevo mi interceptor no lo tendría en caso de que yo tenga una configuración más urbana no quiere con mi interceptor quiere ir con algo más táctico tengo un solo pegable que usaría que lo tengo hace años y es este smith & watson es un smith & watson original es un modelo SWAT está hecho en acero 5160 lo he usado hasta para hacer batonin no se rompe creo que en 7 años y pico que lo tengo y le he dado terribles palizas lo único que hice fue ajustar una vez los Thor que tiene acá y nada más retiene muy bien el filo pero por las dudas yo en la misma funda lo que tengo es esta pequeña lima de diamante plana para darle filo si es que hace falta después en este bolsillo tengo estacas de aluminio para ser exacto llevo 6 ¿por qué las llevo? si bien yo puedo obtener estacas del entorno con palitos esto es un equipo de emergencia es un equipo de cosas que yo quiero que se hagan rápido y expresos y que no tengan errores entonces no cuesta nada llevar 6 estacas de aluminio de carpa que no pesan nada y tienen diferentes usos o sea no tan solo las puedo usar como estacas sino que puedo afilarle la punta contra una piedra o con la misma lima de diamante que tengo y usarlas como elemento punzante si es que hace falta después llevo esta brújula que es una brújula cartográfica pero también se puede usar como brújula de paso no es lo mejor del mundo pero aplica y realmente funciona es bastante buena la tengo hace la misma cantidad de años que el silbato y no se descalibra así que eso es una buena señal en este bolsillo no hay nada más después acá en este pequeño tubito lo que tengo que ustedes ya vieron que los hice son fósforos de tormenta en este bolsillo de acá no hay nada porque acá lo que tiene que ir es mi billetera en este otro bolsillo de acá tengo mi kit de pesca esa ranger con esta además y una pequeña vela enlatada esta es de naranja pero si consiguen una de citronela es un punto a favor porque va a espantar los bichos los mosquitos aunque sea acá adentro tengo mi lata carbonera mi super tacticool jarrito reciclado que ya lo vieron lo que llevo adentro de este jarrito es este pequeño pedazo de cuerda con una estaca de bambú que la puedo usar para diferentes cosas que necesite incluso mellesca si me hace falta precintos una bandana linterna vincha alto con la linterna vincha una linterna vincha por lo general a mi me gusta que tenga un buen nivel de luz que las pilas aguanten mucho que tenga estroboscópico o sea que tenga intermitente una luz de color y la luz normal traten de buscar no les voy a decir una marca traten de buscar una linterna que cumpla eso y que sea prueba de agua en lo posible pero traten de buscar a una linterna que tenga aunque sea estroboscópico y luz fuerte el estroboscópico les va a servir para hacer señales si ustedes deciden atar esta linterna en una zona costera atarla a un palo alto y dejarla andando en estroboscópico toda una noche alguien lo va a ver y se puede usar como una señal y después acá tengo un montón de pastillas potabilizadoras de 5 litros ¿por qué pastillas potabilizadoras de 5 litros? porque lleva un dry bag de 5 litros entonces yo puedo usar este jarro poniéndole la bandana de este modo meterlo en el agua me va a hacer un prefiltro muy rudimentario del agua obvio está el agua no va a salir clara pero en una situación de emergencia tómense esa agua no importa que no salga clara simplemente saquen lo más grueso la hierven y la van a hacer potable si no con esa agua prefiltrada o filtrada como le quieran decir llenan un dry bag como este de 5 litros le tiran una pastilla potabilizadora de agua y en 40 minutos van a tener agua potable va a estar desinfectada y estas pastillas tienen decantador así que va a estar un poco más clarificada pero no se asusten de tomar el agua un poco turbia en una situación de emergencia no se van a morir quédense tranquilos siempre y cuando esté hervida o la hayan pasado como una pastilla potabilizadora no estoy diciendo directamente del río ok pero si la pueden prefiltrar aunque sea con una bandana van a ser mucho después tengo este ferrocerio tamaño gigante que puedo raspar con cualquiera de las cosas que tengo acá pero este ferrocerio lo que tiene bueno aparte de que es un regalo que me hizo el gringo está encabado en fatwood así que esto se vuelve mi propio iniciador si lo necesito simplemente hay que sacar viruta de esta madera y hacerle una chispa y va a agarrar llama si ustedes van a poner en un equipo de emergencia estoy hablando de que esto es un equipo de emergencia un ferrocerio si pueden conseguir un ferrocila miren lo que es esto y el ferrocerio llega hasta acá ok una de estas barras consiganla si están en sus posibilidades consiganla es una muy buena inversión no lo van a gastar en años en años si lo usan correctamente y lo que tiene de bueno es que al ser tan grueso ustedes van a desprender un montón de material y les va a ser más sencilla la tarea de prender fuego con chispa ok aparte de que al tener tanto material si ustedes lo necesitan pueden sacar viruta de este ferrocerio hacer una chispa e incluso van a poder prender yesca húmeda van a gastar un montón su ferrocerio si, correcto pero van a poder salir de la emergencia en la que están soga de 3 milímetros 1500 usos la tengo como soga de utilería está enganchada como una línea autodesplegable por si no la necesito la puedo usar en combinación con mi mini kit de pesca para tirar un par de líneas de mano si lo requiero si no simplemente ataduras dentro del campamento y no por último ni menos importante tengo cuatro bolsas de basura de las más grandes que se consiguen en el supermercado acá en Argentina las más grandes que conseguimos en el supermercado son de 80 x 110 y no son de 600 micrones son de 100 micrones no van a poder improvisarse una cama con esto como lo han visto en muchos videos de gente en Estados Unidos y en Europa que ahí se consiguen bolsas de 600 micrones son seis veces esto de grosor del plástico obvio que pueden hacerse una cama con eso con esto no pero con esto lo que si pueden hacerse usando dos es un buen colchón de hojas de dos metros de largo en el cual van a poder aislarse del piso de la humedad del piso para evitar la pérdida de temperatura en el caso que ustedes lo necesitan y después de eso no tengo nada más así que como entenderán el peso de esto es mínimo lo que más pesa es este poncho de acá que es el elemento más pesado que tiene todo esto pero sinceramente yo no estoy dispuesto a usar otro primero lo tengo ya no se consigue más este poncho se los aclaro en este material no se consigue más porque es un material que no se hacía en el país dejó de entrar por la falta de importaciones de materia prima y se dejó de hacer ahora se están haciendo en nylon siliconado yo tengo uno de nylon siliconado es muy bueno no se los voy a negar es muy bueno pero no va a resistir ni a ganchos la paliza que uno le puede dar a uno de estos si consiguen uno de estos usados de ripstop engomado comprenlo porque es una muy buena inversión muy buena inversión nuevo no lo van a conseguir y por lo general la persona que lo tiene no lo va a querer largar pero si lo encuentran comprenlo lo único que van a tener que hacer y agregarle son las anillas que yo se los llevé a un zapatero para agregarse le hice poner anillas de bronce y le puse los lazos de paracord para hacer más rápido el refugio como ven un kit de 72 horas mínimo pero con todas las necesidades básicas cubiertas fuego agua refugio y posiblemente señales de rescate en combinación con mi cinturón es un kit ideal